Bueno, ¿qué más mi gente? ¿Cómo vamos? ¿Cómo les pareció la ruta de Medellín a la de esta en las redes sociales? Para que me sigan, que sigan todo el contenido. ¿Cómo les pareció el video de Medellín Pereira bajando por Matazanos y bajando por el Alto de Minas? Después de un año largo que no bajaba por ahí, porque la vía está cerrada. Este es el río, Campo Alegrito, que inicia arriba en los termales de Santa Rosa, aquí en Santa Rosa de Caballo. Y hacia donde da la mula es hacia Medellín, Manizales. Nosotros tenemos que continuar la ruta y bajar hacia Pereira. Un descenso bastante empinado, bastante peligroso, pero ahí vamos a iniciar la ruta de hoy. Vamos a ver, les empiezo a grabar desde las 6 de la mañana. Voy a mirar a ver hasta donde me alcance el día para terminarle la ruta. A ver si puedo salir de Cali y iniciar de inés hacia Pasa. Yo creo que salen otros dos videitos, entonces para que estén pendientes al canal. Bueno, aquí le cambié el look al lobo. Entonces, vamos a iniciar con la ruta. Pero bastante frío hacia esta hora de la mañana aquí en Santa Rosa de Caballo. Llovió toda la noche. Tal vez se deba eso el frío que está haciendo. Llovió toda la noche en Santa Rosa. Bueno, aquí vamos a continuar la ruta. Bueno, más o menos hacia allá, hacia arriba de esas montañas, que a los termales de Santa Rosa de Caballo. Ya en otra ocasión vendré y haré el contenido por allá. Ah, bueno, y no les terminé de contar el río Campo Alegrito, el que estaba atrás, ahí donde estábamos en el hotel, ahí en el parador JJ. Buen hotel, buenas piezas y también tiene buen restaurante. Y ya está Santa Rosa. El río Campo Alegrito, que nace allá arriba en los termales de Santa Rosa y desemboca en el Cauca, en el río Cauca. También es buena fluente del Cauca. Entonces, ahora sí, aquí vamos continuando. Y ya vamos a empezar a bajar a Pereira. Esta es la última bajada así pronunciada de la ruta hacia el valle. Ya después de Pereira, así ya todo es plan. Ahí por, bien sea por Cartago o ando salir a La Paila, o bien sea por la Victoria y salir allá por la parte de Toro, esta parte de atrás, la vía vieja, la vía antigua. Allá por la Victoria. Bueno, aquí una panorámica de Dos Quebradas y Pereira-Rizaralda. En todo el alto. Vamos a empezar a bajar a Pereira. De esos carros que van allá subiendo, de ese puente que está allá, son de los que van subiendo. Esas dos mismas carreteras, el puente que está abajo y el puente que está arriba, es lo mismo, sino que toca hacer como un giro como en un círculo para ganar altitud. Para recortar un poquito la... lo que es la pendiente. ¿Qué las carreteras, como les digo? Muy buenas, muy buenas todas las carreteras. Mucho peaje, muy costoso, pero se lleva en la inversión. Y prácticamente hoy va dando en primera, por lo que les digo, del peso. A ver si en segunda me baja un poquito más rápido, pero igual amarrado el carro. Bueno, como les digo, un descenso bastante, bastante inclinado, bastante... peligroso. Toca bajar el concreto, aunque la carretera es bastante amplia. Voy por la derecha, todavía me quedan en ese espacio del carril. Entonces es bastante amplia la carretera, pero pues hay que confiarse. Y solamente es en doble calzada para allá. La doble calzada subiendo, como se las mostré, está bastante lejos. Y aquí también curva tras curva, ¿no? Para recortar la pendiente. Dándole el... como por el sendero de la montaña. Bastante frío a esta hora por acá. Pereira también tiene un clima bastante agradable. Un poquito más cálido que aquí arriba en Santa Rosa. Pero tiene un clima bastante agradable. Que también llueve es mucho. A mí cuando se dice llueve, llueve bastante. Y ya continuamos descendiendo hacia Pereira. Entramos ahí por dos quebradas. Primero está dos quebradas. Y después... Ya Pereira. Y ya después de Pereira salimos bien sea hacia Calarca. Armenia-Calarca. Para salir hacia... Hacia el alto de la línea. Para devolvernos hacia Ibaque, Bogotá. O por Cartago para correr hacia el valle. Y hacia el sur del país. Que sería por donde iríamos nosotros. Y vamos hacia la diosidad de Pasto. Bueno, aquí ya después de 15 minutos bajando. Ya llegamos aquí a la entrada de Dos Quebradas-Lizaralda. Dos Quebradas. Ya aquí ya bajamos prácticamente a 1600 sobre el nivel del mar. Bueno, aquí más adelante, de ahí de la glorieta de Dos Quebradas, vamos a encontrar aquí la salida de la variante de la Romelia-El Pollo. Esta variante para no ingresar a Pereira, sino salir derecho hacia... Hacia Cartago. De hecho, por aquí es por donde tengo que coger porque el cliente que tengo que descargar aquí en Pereira es aquí en la variante. Pues, mucho mejor para mí, para no tener que meter el carro por allá a Pereira. No lo inseguro, sino que hay veces en el centro es muy angosto las calles. Bueno, igual que todos los centros de todo el país. Bastante complicado para uno llegar y parquear. Me hubiera tocado madrugarme a las 4 o 3 de la mañana para llegar a parquear el carro y esperar a que abrieran a las 8. Lo que casi siempre me toca hacer cuando me toca descargar en un centro de una ciudad. Llegar bien madrugado y acostarme a dormir o ponerme a quedar el carro hasta las 8 de la mañana que habrá en el local o 7, o de repente como uno cuadre con el cliente. Aquí vamos cogiendo la variante. Bueno, mi gente, ya aquí ya nos dio a las 8 y media de la mañana aquí esperando a que nos quieran recibir aquí en Auto Mundial. Ya vamos desde las 7 de la mañana esperando. El turno empezó a las 8. Pero que tienen que esperar que según tienen que cargar los carros de ellos pero ni me dejan descargar ni pueden cargar los carros de ellos. Ni cargan siquiera los de ellos. Estamos en la espera. A ver si podemos continuar la ruta hoy. y salir en mismo siapasto. Que ya lo veo difícil. Esta gente no colabora. Mucha gente que no le quiere colaborar a uno. Ellos sí están recién levantados, recién saliditos de la casa y uno sí viene de lejos. Pero bueno, a todo eso se atiene uno cuando es transportador. A todo eso se atiene uno cuando es transportador. ¿Qué más? Dijo, este es el camino que decidí elegir. Estamos a la espera. Aquí por la variante Romel y El Pollo. Hacia allá tenemos que seguir hacia el Valle del Cauca. Vamos aquí en la espera que nos quieran recibir aquí las... la mercancía que traemos para acá. Y eso que es poquito, son 24 unidades nomás. 21 unidades. Pero no nos quieren recibir. Entonces esperemos. Bueno mi gente, por acá seguimos. una de la tarde. Imagínense, desde las 7 de la mañana que llegué aquí a descargar. 20 unidades que traigo por aquí para... esa empresa. Y es la una de la tarde y nada que me descargan. Ay Dios. Esto es así. Esto que siempre es... Todo el mundo es hacer esperar al transportador lo que quieran. Y aquí tengo que esperar hasta descargar eso porque el siguiente punto es en la unión y o sea, sería hora y media de aquí para allá. Entonces... la empresa me dice que tengo que esperar y que tengo que esperar. Me dice, hoy 18 de diciembre. 18 de diciembre con ruta Cartagena-Pasto y apenas voy aquí en Pereira y haciéndome esperar. La buena de la tarde, ya está a las 2 de la tarde y ese carro que todavía no ha terminado de cargar, imagínense, va a terminar por aquí saliendo para las 3 de la tarde. Ya no sé si alcance a descargar a otro cliente. Todo un día. Todo un día con un solo cliente. En pleno diciembre. Eso es lo que pasa. Bueno, eso es algo que quería comentarles. Bueno, algo es que cada vez que de pronto vean a un transportador y vayan y quieran cerrarlo y armarle problema, creo que piénselo dos veces porque no saben con cuántos problemas vaya en la cabeza y no saben cómo le reaccione. A nosotros somos de los que tenemos que salir de la casa un mes, dos meses sin ver a nuestras familias. Ellos acá vienen esta madrugada, pero vienen de la casa y van para la casa hoy también a rezar su novena. Nosotros sí no sabemos ya qué es eso. Bueno, cada quien está donde quiere estar, ¿no? Pero hay muchas cosas que ya son absurdas, absurdas, absurdas. Aquí les voy a mostrar cómo quedó el lobo. Tenía el sombrero amarillo y lo pintaba de azul. Después vamos a mirar qué color lo pintamos. Hay que esperar. Hay que esperar a ver si podemos llegar siquiera a la unión hoy, y descargar la unión y acercarnos hacia el valle. Dios permita. Esperemos a ver qué sucede. Ahí les voy comentando. Por aquí ya retomando ruta ya a las 4 de la tarde. Imagínense. Desde las 7 de la mañana que llegué aquí al cliente en Pereira, son las 4 de la tarde. Hasta ahorita vamos a iniciar ruta hacia la unión Valle del Cauca. Ocho horas prácticamente. Prácticamente un turno. Para que me recibieran 20 unidades de la mercancía que traigo. Pasando por la variante. Ahí al fondo se ve Pereira. Hacia allá. Es esta variante bastante buena. Pereira tiene dos variantes. Tiene esta variante que es cuando viene uno de la parte allá del eje cafetero que es por donde venimos. Y tiene una por el otro lado que es cuando viene uno de Calarca. Y Quindío de Armenia. Y para uno no entrar a Pereira tiene una variante que lo saca uno igual adelante a Cartago. Si no, no necesita entrar a Pereira. Muy buenos paisajes se ven acá. Y ya vamos continuando hacia el Valle del Cauca. En mi travesía prácticamente atravesando el país. Hoy 18 de diciembre. Vamos a ver si mañana, por ahí el 20 de diciembre, que esté logrando cargar hacia Bogotá. Dios mediante. Bueno, después de 20 minutos ya vamos saliendo por aquí a la Glorieta. Para coger hacia Cartago. O para volver a entrar a Pereira por este lado. Ahí por debajo. Nosotros quedamos aquí toda la derecha para coger hacia Cartago. Ahí por la... Por la Glorieta hacia abajo. Nos devolvemos hacia Pereira y hacia Armenia-Quindío. Otro buen sitio para venir a pasar Navidad. Bueno, aquí está la variante de Pereira hacia Cartago. Es toda una autopista doble calzada en ambos sentidos. Muy buena la carretera. Y vamos a llegar al peaje de Cerritos 2. Vamos a llegar al peaje que está intermedio entre población y población. Muy buena la carretera. Mucho calor hacia aquí. Y en Cartago también. Bastante calor. Bueno, aquí ya más adelante por la misma variante de Cartago. Vamos a llegar aquí a la salida... Hacia la Virginia. Hacia el túnel de esta salida aquí. Bueno, después de pasar el cruce... De ahí de... De la Virginia. Y ya vamos ingresando hacia Cartago. Bueno, en un trayecto de media hora... De Pereira aquí a Cartago... Bajamos prácticamente 700 metros. Estábamos a 1600 y llegamos aquí a 900 metros sobre el nivel del mar. Aquí en Cartago. Hace bastante, bastante calor aquí. Bueno, aquí en la Glorieta... En la primera Glorieta... Si vamos hacia allá... Ingresamos al pueblo. Como tal, al centro del pueblo. Y es la variante del pueblo. Hacia Cali. Salimos por aquí probando. Salir hacia Zarzal y la... A la Baila. Salimos de aquí por allá. Para llegar a Cali. Las carreteras por aquí muy buenas. Muy buenas las carreteras. Lo que les digo, los peajes son bastante costosos, pero muy buenas las carreteras. Tanto del eje cafetero aquí como las del Valle del Cauca. Ya que ya estamos en el Valle del Cauca. Bueno, aquí es fe de dos Glorietas. La primera Glorieta es la primera salida. Para seguir por esta vía. La segunda Glorieta es ya la salida de Cartago y la segunda salida. Aquí ya vamos hacia Obando. Bueno, aquí antes de pasar por Obando, encontramos aquí primero Zaragoza. Zaragoza aquí en el Valle del Cauca. Aquí sí ya después vamos saliendo hacia Obando. La misma vía hacia... Hacia La Baila. Ya a las cuatro y cuarto de la tarde. Bueno, a 20 minutos de pasar por Cartago ya llegamos aquí a Obando. Bueno, aunque hacia el Valle, hacia Cali, sí pasamos es como por la variante por detrás del pueblo. Cuando vamos hacia Pereira, sí pasamos como centrado al pueblo. Como por el frente. Como por el medio. Y ya continuamos derecho hacia La Baila. Bueno, aquí una vista muy leve del pueblo. Cuando uno ve para allá, sí entra por el pueblo. Bueno, aquí estos trenes cañeros. Aquí ya pasamos por Obando y ya el siguiente es Arzal. Y la Victoria. Y ahí desviamos a la derecha para coger hacia La Unión. Bueno, aquí más adelante de Obando vamos a encontrar este desvío aquí a la derecha hacia La Victoria y hacia La Unión. Me tengo que cogerlo porque tengo que descargar también en La Unión. Voy a ver si nos reciben. Hacia allá continuamos derecho hacia La Paila. Para afuera hacia La Uribe. Y ya más adelante de Tuluá, Buga. Y llegamos allá a Cali también. Por este lado también se puede. Por este lado salimos allá a La Unión. Y ahí salimos hacia Roldanillo. Y Roldanillo seguimos derecho a salir allá antecitos de Media Canoa. Y ahí cogemos por Viges hacia Jumbo y llegamos a Jali. Y ahí en Media Canoa podemos coger también hacia Buenaventura. Hacia el puerto de Buenaventura. Vamos ingresando por aquí hacia La Victoria. Que queda prácticamente a 15 minutos de aquí. Que la carretera está como en bastante deterioro. Está bastante fea la carretera. Por el otro lado allá por la que veníamos, derecho. Todo es doble calzada. De hecho hasta... Mejor dicho, todo es buen doble calzada. Hasta Villarrica, hasta Santander de Quilichao. Para empezar a subir allá a Pasto. Aquí sí ya está como bastante fea la carretera. Ingresando aquí hacia La Victoria y La Unión. Un municipio de acá del departamento del Valle del Cauca. Bueno, pero aquí ya vamos ingresando a La Victoria. Aquí en el Valle del Cauca. Allí más adelante vamos a cruzar otra vez el río Cauca. Río Cauca que en esta ruta sí lo hemos cruzado bastante, bastantes veces. Viene más... Como hacia esta ruta, hacia el valle. Desde la costa por aquí hacia el valle. Hasta terminar de aquí para allá, en el macizo colombiano allá en el Cauca. Como con... El Huila, más o menos. Bueno, aquí entrando al pueblo, nomás está aquí ya la... La unidad de bomberos voluntarios. Aquí vamos ingresando ya hacia La Victoria. Debo confesar que la primera es que ingresó aquí a La Victoria. La que en esta próxima es a la derecha. Para salir hacia La Unión. De allá es como el centro. De allá viene el centro. De aquí salimos hacia La Unión. Bueno, lo bueno es que es bastante amplia en las calles. Bastante amplia en las calles. Los cables también están álticos. Muy suave pasar por acá. Bueno, aquí volvemos a girar a la izquierda. Y ya... Para salir a... O sea, continuar la ruta nacional mejor dicho. Simplemente me toca atravesar a todos los pueblos. Me toca estar pendiente más que todo de los cables. Antes de no ir a romper algún cable. Por allá ganarme algún problema. Ya es como... Como plano, pero estoy en su vía. Aquí ya por último volvemos a girar a la derecha. A la izquierda, allá por donde les mostré el centro. Lo que siempre es que es complicado meterme al centro con este carro. Que por sí casi siempre los centros de los pueblos son calles angósticas. Y hay veces en adoquín. Entonces yo ya con 6 toneladas que llevo. Ya bajé una tonelada en Pereira. Con 6 toneladas de pronto puedo dañar el adoquín y me pueda salir más caro la pasadita. Bueno, aquí ya saliendo de la victoria. Bueno, aquí saliendo de la victoria ya encontramos este puente donde les digo que pasa por debajo el río Cauca. Otra vez nos volvemos a cruzar el río Cauca. Ya aquí en el Valle del Cauca. Nada más cerca de su nacimiento. Todo lo que recorre. 1.310 kilómetros. Es lo que recorre el país. Bueno, aquí ya vamos saliendo. Hacia la Unión. Todo esto es nuevo para mí, la verdad. La primera vez que me toca ingresar a estos municipios. Siempre pasaba derecho hasta La Paila y hacia Cali. Pero esto es lo que me gusta. Esta es la parte divertida. Esta es la parte que me agrada. Esta es la parte que me agrada por la parte que quise ser transportador. Poder conocer. Bueno, y el poder bajarme y dar una vuelta por el centro y caminar. Así como lo hice ayer en Pereira, ayer en Santa Rosa de Cabal. Delicioso los chorizos ahí en Santa Rosa de Cabal. Todo eso es muy, muy chévere de esta profesión. Lo feo es la parte de tener que esperar a alguien para que me pueda recibir unas unidades. O sea, me tocó esperar ocho horas. Eso es lo feo. Eso es lo feo, feo de este trabajo. Es eso. Que a la gente le gusta jugar con el tiempo de uno. Eso es lo aburrido. Pero bueno, aquí ya vamos. Aquí es de la victoria para acá. Sí, ya la carretera mucho mejor hacia la Unión. Mucho, mucho mejor. Bueno, y ahorita tenemos que descargar ahí. De pronto si alcancemos Tuluá. Y allá tenemos que descargar a Roldanillo y devolvernos otra vez a salir a la autopista. Allá a la Uribe. Allá por Guadalajara de Buga, donde está el milagro de Buga. Bueno, así ya más adelante vamos a encontrar la vía, que linda por toda la montaña, que viene de la Virginia. Allá también viene de la costa prácticamente. Viene de la Virginia, allá por donde la ruta pasada les dije que por Río Sucio. Esa ruta es bastante económica. Se ahorra uno bastantes peajes, pero la carretera está como en bastante deterioro. Pero cuando uno viene allá de Medellín, uno puede coger uno por Río Sucio. Y bajar uno allá a Anserma, la Virginia, y desviar hacia aquí, hacia Toro. Y esto los lleva uno por toda la... Por todo el borde de la montaña. Hacia media canoa. Y ahí como les dije anteriormente, coger por Viges. Hacia Jumbo Cali o si es para Buenaventura. Ahí en media canoa desviar hacia arriba. Hacia el lago Calima y llegar a Buenaventura. A Lobo Guerrero. Lobo Guerrero y Buenaventura. Bueno, entonces aquí seguimos derecho para entrar a la Unión. Bueno, como les venía diciendo, hacia allá coge uno hacia la Virginia. A devolvernos prácticamente de donde venimos, por otra ruta. Hacemos toda la Glorita y salimos hacia hacia media canoa. Aquí vamos a ingresar a la Unión Valle del Cauca. Bueno, aquí ya vamos ingresando hacia el cliente. La verdad es que es incierto si me puede recibir, si todavía esté abierto. Ahí tengo que descargar dos unidades nomás. Y si no, pues buscar un hotel y salir y callejear y buscar a ver qué hacemos por acá. Dar una vuelta aquí por el parque principal y conocer. Como muy similar el aquí, este pueblo al de la Victoria que estábamos. Bueno, la verdad es que es bastante como suave ingresar a estos pueblos. Es bastante amplia la vía. La calle, más o menos allá donde se ve el semáforo al fondo, es como el centro. Vamos a ver si corremos con suerte de poder descargar y seguir hacia Tuluá. Aquí por la Unión Valle del Cauca. Todo esto para que vengan y conozcan. Para que vean el video, se animen y conozcan este hermoso territorio del Valle del Cauca. No solamente para pasarla bien, toca estar en la playa. Se trata de conocer pueblitos. Decirle a alguien, vamos a conocer pueblitos. No solamente es en la playa que se pasa bien. Bueno, acá continuamos. Esto ya es como más cerquita del pueblo. Esta ya es la carrera 13. Más adelante es donde tengo que descargar, como a tres cuadras. Pero el centro ya me dice que es como a dos cuadras. Ya el centro es allí subiendo. ¿Dónde está la iglesia? Como a dos cuadras. Estamos del centro aquí de la Unión. Bueno, gracias a Dios, pues pudimos descargar aquí las dos unidades en la Unión. Ya vamos saliendo hacia Tuluá, pero no creo que corramos con la misma suerte en Tuluá. Yo creo que ya toca la pausa del video ahí cuando llegue a Tuluá y reiniciar mañana. Perdimos otro día. Pero bueno, aquí ya nos dimos una vuelta por la Victoria. Aquí por la Unión. Pueblitos bastante bonitos. El clima bastante agradable. Bonito el clima. Esta iglesia está bastante bonita allá arriba. Aquí ya saliendo, mejor dicho. Bueno, y como por Roldán y yo me decía que había trancón, entonces me devolví aquí mismo por la Victoria, por donde cogimos ahorita. Pero no me toca entrar a la Victoria, sino paso por un lado. Porque ya tengo que salir, es más adelante de la Victoria, hacia La Paila. Entonces aquí vámonos devolviendo. Aquí nos vamos devolviendo por el mismo lado por donde entramos. La carretera de la Victoria a la Unión, muy buena la carretera. Bueno, después de pasar el río Cauca, aquí fue por donde salimos nosotros ahorita. Ahí por esa vía. Ya aquí para allá sí está más fea. Para pasar por el lado de la Victoria que quería aquí a la izquierda. Bueno, aquí más adelante estaba otra entrada más rápida todavía que por donde entramos. No tenía que pasar uno por dentro del pueblo, sino solamente como una variante de la Victoria. Vamos ya por la próxima. De pronto ha avanzado uno un poquito más y llegaba hasta aquí, hasta la entrada, antes de llegar allá a La Paila. Ya que volvimos a salir a la autopista por la que veníamos. Ya después de entregar ahí ese cliente. El último cliente que alcanzamos a entregar hoy dos clientes. Un día completo dos clientes. Son siete. Aquí ya sobre la autopista ya a las 5 y 40 de la tarde ya se nos va a acabar el día. Bueno, de allá veníamos, ¿no? De allá pegado a la montaña es donde queda La Unión y más hacia acá queda Roltanillo. Allá. En la montaña. Otro día que pueda le saco la ruta por ese lado allá. Por Viges, Mediacanova y salí hacia allá por Toro y todo eso. Hasta la Virginia. Porque miren otra opción para viajar de Medellín hacia aquí, hacia el Valle del Cauca. Hacia Cali, hacia Buenaventura. Lleguimos derecho ya hacia Tuluá. Yo creo que ya allí en Tuluá se nos acaba el día prácticamente laboral. Y a esperar mañana si podemos entregar los otros clientes. Que no, ojalá Dios quiera, no nos encontremos otro cliente. Así como el de hoy, el de Pereira. De Auto Mundial de Pereira. Ocho horas para que nos recibieran. Veinte unidades. Bueno, a todo eso se tiene uno. Los que me preguntan, hay muchas personas que me preguntan. O escriben al Instagram que quieren ser transportadores. Que esto, que cómo es. Que quieren trabajar igual que yo. Para que vayan mirando a lo que uno se atiene siempre. Uno siempre tiene que depender. El tiempo de uno depende de la decisión de los demás. Es prácticamente eso. Todo el mundo puede depender del tiempo de uno. Pero uno sí tiene que correrle a todo el mundo. A horas, a citas. Si uno no llega a una cita puntual. Lo mandan para el día después. O tiene que volver a sacar cita. Pero si usted llega a la hora de la cita y ya está la hora. Como me pasó la vez pasada en el coba de Barranquilla. De la cita a las seis de la mañana. Toca uno enturnarse desde las cuatro de la mañana. Estar parado. Prácticamente estar peleando con el otro conductor por el turno. Que quién va primero. Que quién no va primero. A las seis de la mañana empiezan a recibir papeles. Para que lo hagan ingresar a uno prácticamente a mediodía. Ya en ese sol, en ese calor. Que hace allá en Barranquilla. Para descargar esos cobas. Cobas que es el... Como la vega del D1. Entonces es bastante... Bastidioso y cansón descargar a un cliente de esos de supermercado. Entonces a todo eso se atiene uno cuando decide esta profesión. Esta profesión es muy bonita, muy chévere conocer. Pasear, pero pues no todo es pasear y conocer. Siempre vienen estos altibajos. Como el de hoy. Aquí uno tiene un... Programado a cierta hora. Digamos yo ya me vería a esta hora. Empezar a subir hacia... Hacia Piendamo y Mondomo. Hacia allá, hacia Popayán. Pero pues no se pudo. Ya con el favor de Dios. Esperar que mañana nos rinda descargar esos... Cinco clientes que nos quedan aquí abajo. Y empezar a subir a Pasto. Bueno, aquí ya vamos llegando a La Paila. Vamos llegando aquí ya a La Paila. Es la vía ahí. La que se une a los que vienen de Bogotá. Allá por el alto de la línea. Y es donde se une. La vía. De los que vienen allá de... ¿De qué? De Calarca. Y ahora después de pasar por la entrada ya de Roldanillo. Llegamos ya aquí a La Paila. Ya los carros que vienen ahí debajo del puente. Son los que vienen de Bogotá. O de Armenia. Que salen allá... Por la Tebaira. Aquí ya... Cogemos la vía hacia... Hacia Cali. Hacia Tuluá. Buga. Y Cali. Y más adelante sigue Candelaria. Sandander de Quilichao. Villarrica. Ya para subir a Pasto. Gente, buenos días. Por aquí les voy a continuar la ruta. Ya dejamos de salir de ahí de La Uribe. Que nos quedamos en La Uribe. Ya estamos a media hora de llegar a Tuluá. Que es nuestro primer destino del día de hoy. Tercer destino de la ruta. Aquí derecho es el ingreso hacia Búgala Grande. Aquí ya en el Valle del Cauca. Aquí cogemos la variante. Una población como pequeña ahí. Por el otro lado tiene la salida. Aquí toda esta... Como les digo, como les venía diciendo. Es doble calzada todo el camino. Todo el camino es doble calzada. Bueno, aquí tenemos la perspectiva. La iglesia ahí de Búgala Grande. Aquí pasando por la variante. Y más adelante ya está el otro ingreso de Búgala Grande. La entrada a Sur. Ya después vamos llegando a Tuluá. Está la ruta 25 del país. Como se puede ver ahí. Entonces estos números cuando están en ese escudo. Como en ese aviso. Es el número de la ruta del país por el que va transitando. Este prácticamente es la ruta 25. Que también es la ruta 25. Por todo Medellín. A subir a Caucasia. A subir y bajar a Caucasia. Esta también es la ruta 25 del país. Bastante extensa. Vamos a ver cómo nos rinde el día de hoy. Con la voluntad de Dios. Bueno, aquí ya el puente sur de Búgala Grande. Aquí es el otro ingreso. Hacia Búgala Grande. Ya más adelante está Guadalajara de Búgala. Que es donde está el milagroso. El milagroso de Búgala. Bueno, aquí ya llegamos a Andalucía. Andalucía todavía aquí en el Valle del Cauca. Y pasando el tren cañero. Ya después de pasar a Andalucía. Aquí está el ingreso de Andalucía. Aquí está el retorno. Y ingresa uno por allá. Hacia Andalucía. Ya después está... Estamos próximos a llegar a Tuluá. Valle del Cauca. Bueno, aquí ya está la entrada hacia Tuluá. De derecho es la variante de Tuluá. Para salir allá adelante a Guadalajara de Búgala. A San Pedro. Aquí ingresamos. Que por allí queda el cliente por este lado. También son dos unidades. Entonces vamos a descargarlas. Y así mismo salir rápido. Bueno, ya entregamos aquí al cliente de Tuluá. Ya vamos saliendo hacia el de Ginebra. 50 minutos de aquí de Tuluá. Hasta aquí como un... Centro comercial. Aquí en Tuluá. Estamos pasando como por... Dentro de Tuluá. Pero igual una vía que lo va a sacar a uno de extremo a extremo. Sin tener que pasar por barrios. Ni por el centro. Ni nada así. Por el estilo como... Nos tocó en la Victoria. En la Unión. Nada. Pasa unos como por el lado. Como una especie como de... Semivariante. Tuluá. Pero acá sí es... En contra flujo la vía muy buena. Todas las vías de por aquí. El Valle del Cauca son como muy buenas. Bueno, excepto ayer la de la Victoria. Entrando a la Victoria sí estaba como deteriorada. Pero... Buenas las vías por acá. Eso sí es lo que les digo. Va a tener presente bien la ruta para donde va uno. Para no pagar peajes innecesarios. Porque casi entre población y población hay peajes. Acá en el Valle del Cauca también. Les toca tener muy presente eso. Bueno, aquí está ya la salida. Aquí de Tuluá. Ya nos volvemos a incorporar a la ruta 25. Ahí fue la doble calzada que veníamos. Aquí adelantico ya nos volvemos a incorporar a la misma vía. Bueno, y otra cosa que tiene aquí el Valle del Cauca es que sus carreteras son muy parecidas. Todas son muy parecidas. Todo eso toca tener en cuenta a la hora de uno ubicarse acá. Porque aquí está la ruta 25. Pero más hacia allá está la ruta 25 va. Entonces hay que entender todo eso. Al final ya empieza a mirar la caña de azúcar. Para todos lados se ve caña de azúcar por donde uno vaya por acá. Estamos a 15 minutos del milagroso de Buga. Para que vengan y lo conozcan. Hace como unos 3 meses, 4 meses que no voy. Pero siempre que estén en la ruta siempre procuro entrar. No es desviarse mucho. Llega uno al puente del milagroso. Ya se los enseño. Y en el puente del milagroso uno ingresa directo ahí a donde está la iglesia. Por ahí hay parqueaderos cercas. Para que ven el carro ahí mientras van a misa y eso. Aquí en Buga. No se desvían mucho de la vía y si ganan mucho. Pero aquí ya más adelante vamos a encontrar aquí el ingreso hacia San Pedro. Aquí en el Valle del Cauca. Ahí por ese puente ingresamos en la población que queda aquí a este lado. De ahí para allá ya queda San Pedro. Aquí en el Valle del Cauca. Hacia allá. Queda el pueblo como tal. Y aquí continuamos ya hacia Buga. Que por si es que es bastante de los pueblitos que toca pasar. Aquí en el Valle del Cauca para poder llegar a Cali. Desde aquí uno entra. A Caicedonia. Aquí ya después de pasar el viaje de Betania ya llegamos por aquí. A Buga. Lleva prácticamente a media hora de Tuluá. Va a tener bastante precaución que hay cámaras de velocidad que no son fijas. Si no las ponen en lugares como estratégicos ellos para mirar a ver qué... Qué fotocomparendos hacen. Esto a la final es para lucrarse ellos mismos. Esto va a tener bastante precaución. Bueno aquí ya todo esto de aquí para allá ya es Guadalajara de Buga. Un clima pues bastante agradable. No hace tanto calor. Como en otras poblaciones como en Jumbo. Jumbo si yo no sé por qué pero hace bastante bastante calor. Allí ya más adelante está el Puente del Milagroso. Como su nombre lo dice es la entrada directa a la Basílica del Milagroso. Aquí en esta curva. En esta curva es prácticamente uno entrar aquí a la derecha. Ahí más adelante está... Un Vironu para pasar por encima del puente. Y continuar hacia allá. De aquí a allá son como 5 minutos. 10 minutos en carro. Va ahí 10 minutos caminando. Que yo lo he hecho desde aquí, desde el terminal. He podido llegar allá al Milagroso de Buga. Es ahí en el Puente del Milagroso. Para que lo tengan ubicado. Ahí es donde está el terminal. Llegan a Buga al terminal. Son 10 minuticos, 8 minutos caminando. Y llegan allá a la Basílica Mayor del Milagroso de Buga. Bueno, aquí más adelante del Puente del Milagroso está la entrada a sur. Cuando uno viene allá de la Candelaria, de Palmira. Es la entrada aquí a Buga. Y también tiene una pasada similar por Tuluá. Ahí como por el lado del pueblo. Bueno, ya mucho más adelante de Buga. De pasar por Sonso a mano izquierda. Ya llegamos por aquí a Guacarí. Aquí Guacarí que es donde es el árbol samán de las monedas antiguas de 500. Desde aquí de Guacarí. Y pasamos por la variante aquí por un lado. Por el lado izquierdo. Buga lo pasamos por el lado derecho. Ahí siempre son poblaciones que están al lado y lado de la carretera. Entonces aquí de Guacarí ya llegamos a Ginebra. Y ya después llegamos a Palmira. Del Valle del Cabula. Bueno, aquí ya llegamos a Ginebra. Aquí ya estamos en el Puente de Ginebra. Aquí tenemos que coger hacia la derecha y coger la oreja para ingresar hacia allá. El pueblo queda así hacia la parte izquierda de la autopista. Y Cali queda hacia la derecha. Bien hacia la derecha allá después de pasar por Jumbo. Bueno, después de cinco minutos por esta vía aquí ya entrando a Ginebra. Ya estamos aquí en el ingreso del pueblo. También esa vía los lleva uno a Cerrito, Cali. Yo creería que por ahí me toca devolverme. Hacia Cali. Hacia Jumbo. Que es la próxima estación. Jumbo, Cali. Ya me voy para Apástico. Ya en el otro video. El otro video de Cali Pasto para que no se lo pierdan. Aquí en el canal de YouTube para que se suscriban. Compartan el video. Y vengan a conocer estas bellas tierras aquí en el Valle del Cauca. En el eje cafetero. Todo esto por acá. Bastante bonito. Como siempre y de costumbre. Los cementerios en las entradas de los pueblos. Aquí ingresando ya aquí el Corpo de Bomberos. El Corpo de Emergencias. Aquí ya el pueblo. Igual las mismas calles como amplias. Que vemos casi en todos los pueblos aquí en el Valle del Cauca. Bueno, por aquí ya saliendo de Ginebra. Muy bonito el pueblo. Bonito, bonito el pueblo. Está en reconstrucción el parque principal. Están dejando bonito. Y ya vamos otra vez hacia Jumbo. Ahora sí vamos a ver si terminamos en Jumbo. Valle del Cauca y Cali. Y nos subimos para Pasto. A ver, por allá a mediodía. Está a las 9 y media de la mañana. Y ya descargamos dos clientes, bendito Dios. Ya nos faltan solo tres. Bueno, aquí igual por donde entramos salimos. Por el mismo puente. Para entrar por Rosso. Hacia Jumbo. Estamos a media horita de Jumbo. Estos son los paisajes aquí en el Valle del Cauca. Solo caña. Solo caña por todo lado. Por donde uno quiera ver. Unos paisajes aquí. Como en el eje cafetero el café. Aquí la caña de azúcar. Bendito Dios. Somos muy bendecidos en una tierra tan productiva. De norte a sur. Por donde uno la quiera ver. Muy, muy productiva. En alimentos. Continuamos derecho hacia Cali. Ya después nos metemos hacia Rosso. Bueno, aquí más entre más uno anda. Más ve. Caña de azúcar. Acá en el proceso. Apenas en la posición. Y aquí ya. Para recoger. Todas las carreteras aquí en el Valle del Cauca. Son muy buenas. Son muy buenas las carreteras. Pero lo que les digo. Hay muchos peajes. Bastantes peajes. Allá el fondo de una montaña que se ve. Ya es Jumbo. Y ahorita allí tenemos que girar a la derecha. Para desplazarnos hacia allá. Hacia Jumbo. Bueno, aquí ya por este lado. Ya vamos a llegar. Exactamente a la glorieta de Senkar. Esas casas que se ven allá en la montaña. Como les decía. Es Jumbo. Entonces allá es Jumbo. Y todo esto sigue siendo. Caña de azúcar por donde uno vea. Por eso les digo que es bastante confuso. Para uno ubicarse. Las carreteras son muy iguales. Todos los pueblos. Ya como les mostré. Similares también. Entonces para. Uy, aquí hay bastante contenido. Aquí en esta región. Para grabar estas rutas de por acá. Vamos a ver si el otro año. En el favor de Dios. Nos dedicamos a trabajar aquí al sur. Y a hacer bastante contenido aquí al sur. Bueno, aquí en esta glorieta de aquí de Senkar. La primera salida. Es para devolvernos hacia Jumbo. La segunda. Es para ingresar allá a Senkar. Y allá derecho. Salimos a la vía antigua de Jumbo. Que es la 10. Y la tercera. Hacia allá. Es para ingresar a Cali. Ingresamos por aquí a Cali. A Cali. Valle del Cauca. Entonces hasta aquí les voy a dejar el videito. De. De Pereira aquí a Cali. Este. Nos quedó larguito. Porque. Prácticamente. Nos tocó pasar por varias poblaciones. Para que se animen a. A aventurar por acá. Entonces. Los espero entonces en el próximo video de. De Cali a Pasto. Ya voy a descargar el último cliente aquí en Cali. Y nos subimos a Pasto. Para que no se pierdan esa ruta. Y nos subimos a ver. Y nos subimos a ver. Y nos subimos a ver. Gracias.